La infraestructura física del campus de la Pucamayma en Santiago se ha diseñado en base a la preservación de la topografía y la belleza original del paisaje, así como la creación de un ambiente apropiado para el desarrollo de la vida docente, de contacto con la naturaleza y elevación espiritual de los alumnos, profesores y demás miembros de la comunidad universitaria. ¿Dónde acudir ante cualquier pregunta o inquietud? Como estudiante de nuevo ingreso, perteneces al ciclo básico, departamento encargado de coordinar las actividades académicas y complementarias relativas al primer año de estudios universitarios de grado. Cualquier duda, pregunta o inquietud, este es el departamento al que debes recurrir. Luego del primer año en la universidad, podrás dirigirte al departamento de la carrera que elegiste. Necesitas un seguimiento personalizado. El departamento de orientación es la unidad encargada de facilitar y promover entre los estudiantes una adecuada adaptación a nivel universitario, mediante acciones encaminadas al desarrollo integral, al rendimiento académico, a una acertada elección de la carrera, así como a una coherente relación consigo mismo y con los demás. Estos objetivos se cumplen a través de las diversas actividades que se realizan a modo individual y o grupal. Puedes solicitar una cita si sientes que necesitas apoyo de tipo académico, vocacional y psicológico personal social. Estos servicios están libres a este costo. La pastoral juvenil pertenece a la parroquia universitaria Nuestra Señora de la Anunciación en el campus de Santiago. Y esta tiene el objetivo de completar la preparación académica de los estudiantes con actividades de crecimiento espiritual y personal. ¿Te sientes indispuesto o necesitas una consulta rápida de un médico general? En caso de que lo consideres necesario, el Departamento de Salud de la Universidad ofrece asistencia de atención primaria y de emergencia a los estudiantes que así lo requieran. Sistema de Bibliotecas de la Pucamayma. Los recursos de información lo conforman valiosas colecciones en diferentes soportes que incluyen libros, revistas, periódicos, tesis, folletos, películas y otros recursos de información. Utilice el reglamento académico general como fuente básica de consulta e información en los referentes a regulaciones académicas. Busque y consulta el calendario académico distribuido por la Oficina de Registro y Adiposición en la página web. La asistencia a clase es obligatoria. Las horas de tutoría son un tiempo destinado para consultar a un profesor de determinada asignatura sobre las dudas de los temas tratados en clases. Utilice este recurso. Las clases de orientación académica son un medio para que conozcan normas e informaciones básicas de la universidad que ayudarán a la mejor adaptación a la vida universitaria. Aprovechalas al máximo. Sol a favor. Aprovechalas al máximo. Gracias por ver el video.